Excelente, excelente. Estamos en vivo y a todo color. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Meléndez y estoy como en las redes sociales como Coach Pedro Meléndez. Y hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante. Vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de cruceros. Y yo sé que hay muchas personas que están próximas a reservar sus próximas vacaciones en crucero. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema. Este servidor quien les habla ya está disfrutando de múltiples veces al año en crucero. Ya este próximo año voy para el tercer crucero. Gracias a Dios y gracias a esta compañía, la cual le vamos a presentar en el día de hoy. La persona que le va a presentar esta primera parte no soy yo. Es una persona que estuvo anteriormente con muchas situaciones bien difíciles. Una persona que tuvo varias veces a punto de perder su casa. Muchas veces estuvo a punto de que le llevaran su carro por no poderlo pagar, ¿verdad? Una persona que estuvo desde bien abajo. Pero gracias a Dios, gracias a este sistema, gracias a esta empresa en la cual estamos hoy en día viajando múltiples veces al año. Ha dado un giro de 360 grados. Hoy en día está teniendo un mejor estilo de vida. Un padre de familia que está viajando múltiples veces al año también. Y de verdad que ha dado un giro sumamente importante. Tiene su esposa, tiene sus hijos. Está disfrutando a todo dar. Trabajando desde su casa online. Gracias a toda esta maravilla del internet marketing. Y la persona que le voy a presentar hoy está en vivo. Está directamente desde Frisco, Texas. Y nada, le voy a presentar a los micrófonos para que él se presente y comience esta primera presentación. Así que los dejo con Wilmer Torres directamente desde Frisco, Texas. Adelante, Wilmer. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a todos los que están viendo este video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así como dice Pedro, varios años atrás vivíamos en Orlando, Florida. Lamentablemente teníamos muchos problemas económicos. Estuve a punto de estar en la calle cinco veces por no poder pagar la renta, como dijo Pedro. Pedro dijo que estuve a punto de que me quitaran los carros. Eso es un error. Me quitaron dos carros. Y la verdad que tuve muchos problemas. Muchos problemas económicos. Pero gracias a Dios, con un cambio de mentalidad y con esta maravillosa empresa, mi vida dio un giro. De estar negativo en mi cuenta de banco a viajar múltiples veces al año. Ya ahora en octubre cinco va a ser el crucero número doce. Tercer crucero en un año. Y de verdad que lo que tenemos para ti, lo que tenemos para ti en el día de hoy, de verdad que es algo bien importante. Así que voy a darte varios segundos para que vaya a la nevera, busque algo de beber. Hazte por comer. Haz algo porque esta presentación de verdad que te va a cambiar la vida porque lo hizo conmigo, lo está haciendo con Pedro y lo está haciendo con muchas personas del equipo de múltiples fuentes de ingresos. Así que voy a buscar algo de beber porque lo que te vamos a presentar aquí, de verdad que es algo sumamente importante que puede cambiar tu vida. Así que voy a comenzar compartiendo pantalla para comenzar con la primera parte de la presentación. Vuelvo y te repito, esto fue lo que cambió mi vida de estar negativo de mi cuenta de banco, de no poderle darle absolutamente nada a mi familia, a poder viajar múltiples veces al año, a generar sobre seis mil dólares mensuales y a poder vivir una mejor vida. Así que voy a compartir pantalla para comenzar rapidito con esta presentación. Esté bien pendiente. Muchachos, me dejan saber si están viendo la presentación. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi gente, ¿quiénes somos? Eso es sencillo. Somos padres de familia. O sea, somos personas como usted que nos encanta viajar. O sea, somos emprendedores que nos encanta viajar múltiples veces al año, vivir una vida libre de estrés, libre de preocupaciones y nos encanta, pero nos encanta ganar dinero desde la casa utilizando el internet. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros le ayudamos a personas como usted a viajar múltiples veces al año y a generar ingresos desde su casa. Se me olvidó darle clic. Ok, perfecto. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Fácil, a nosotros nos pagan por viajar. Imagínense este trabajo tan perfecto, que en mi opinión personal, este es el mejor trabajo del mundo. ¿Cuál es el trabajo? Viajar por el mundo mientras nos pagan. Y eso es lo que nosotros le vamos a explicar en el día de hoy. Ahora, le tengo tres preguntas. Estas tres preguntas yo quiero que usted las escuche bien, bien atentamente. Ok. Y piense en lo que le estoy preguntando. ¿Usted ha viajado a otros países? Si sí, si no, yo quiero que usted mismo se conteste esa pregunta. Ahora, ¿cuál es tu destino favorito? ¿Cuál es tu destino soñado? Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado ir a Grecia, siempre me ha gustado, o perdón dicho, siempre me gustaría ir a Grecia, me gustaría ir a Italia. Gracias a Dios y a esta maravillosa empresa. Voy a lograr ese sueño el próximo año, si Dios lo permite. Esta foto que usted está viendo de fondo es en Grecia. Y si Dios lo permite, ya el próximo año vamos a estar ahí. Y lo más importante, esta pregunta a mí me gusta hacerla porque hay muchas personas que no analizan cómo van a cumplir sus sueños. Ok. ¿Cuál es tu plan para visitar ese lugar que tú siempre has soñado? Ok. ¿Cómo vas a ir? ¿Tienes dinero ahorrado? ¿Vas a ir a buscar un préstamo? ¿Vas a utilizar tu tarjeta de crédito? Lamentablemente, así es que muchas personas toman sus vacaciones, pidiendo dinero prestado. Algunos refinancian hasta su casa para poder tener dinero para irse en vacaciones. El problema de eso es que cuando regresen de esas vacaciones, primero no van a disfrutar bien sus vacaciones porque van a estar pensando en lo que hicieron, en ese préstamo, en que cuando vienen tienen otra deuda para pagar. Cuando regresen van a ser infelices porque ahora tienen menos dinero porque tienen más deudas. Ok. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitarlo. Nosotros aquí le vamos a ayudar, le vamos a explicar a cómo viajar en cruceros de lujo múltiples veces al año, por mucho menos. Y, escucha bien, tenemos una opción para que puedas hacerlo totalmente gratis, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Aquí, como ustedes nos ven, estamos viajando en Las Vegas, estamos en México, estamos en las Bahamas, estamos en el crucero. Y, mi gente, como veis, en todas esas fotos tenemos una sonrisa de oreja a oreja, porque eso es lo que hace este equipo de múltiples fuentes de ingresos, eso es lo que hace esta industria que nos ayuda a viajar múltiples veces al año por el mundo, pero lo mejor de todo es generar ingresos por hacerlo. Imagínate que te estén pagando por viajar, que te estén pagando por disfrutar. Yo te garantizo que en tu trabajo, en tu trabajo ahora mismo, no están haciendo eso. Yo te garantizo que lo más probable en tu trabajo, tú eres infeliz. Odias ese trabajo. Bueno, aquí te estamos enseñando a cómo amar lo que tú haces, cómo cobrar dinero mientras viajas por el mundo. Mi gente, este equipo sigue creciendo, más y más personas se siguen uniendo al equipo y más y más personas siguen cambiando su vida, siguen dándole, o sea, comienzan a darle lo mejor a su familia gracias a esta industria. Y lo mejor de todo es que usted pueda hacer exactamente lo mismo. A lo mejor usted se pregunta, ¿qué es Inclusives? ¿Cómo funciona Inclusives? Es sencillo. Usted ha escuchado de Airbnb, usted ha escuchado de Uber. Yo estoy seguro que por lo menos Uber, usted sabe lo que es Uber. Pues Inclusives es exactamente igual que Uber y que Airbnb. Por ejemplo, cuando usted refiere personas a Uber y a Airbnb, usted puede recibir premios o beneficios en dos formas. Puede recibir dinero o puede recibir crédito para utilizar esas dos empresas. Inclusives es exactamente igual. A nosotros nos premian por nosotros recomendar, no vender, escucha bien, recomendar la compañía para que otras personas viajen por el mundo múltiples veces al año. Y por nosotros hacer eso, la compañía nos premia, sea con dinero, sea con crédito para viajar o ambas cosas. Eso es Inclusives, exactamente igual que Uber. A lo mejor usted dice, ah, Wilmer, pero yo no sé vender. Perfecto, yo te necesito. Nosotros no vendemos, ¿ok? Yo no vendo, Pedro no vende, David no vende. Nosotros no vendemos. Nosotros lo que hacemos es que compartimos lo que hacemos con todos ustedes. Por ejemplo, en un webinar como este, lo compartimos en las redes sociales. Vuelvo y repito, nosotros no vendemos. Solamente compartimos nuestras experiencias. Por ejemplo, ahora en octubre 5 va a ser el crucero número 12, en mi caso. Va a ser el tercer crucero en un año. Y yo no estoy en las redes sociales vendiendo. Yo simplemente estoy compartiendo lo que hago, compartiendo lo que estoy experimentando, lo que estoy viviendo con todas las personas en las redes sociales. Para que ellos sepan que también pueden vivir o pueden tener una vida parecida a la que tengo yo. Eso es lo que yo hago. Bien sencillo. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Es bien, bien sencillo. Ahora, ¿por qué solo cruceros? Y esto es una contestación bien simple. ¿Ok? Porque todo está incluido. Por ejemplo, hace varios meses atrás nosotros fuimos a Las Vegas y entre mi esposo y yo solamente, dos personas, cuatro días gastamos sobre dos mil dólares. ¿Ok? ¿Por qué sobre dos mil dólares? Porque tuvimos que pagar por el ticket aéreo. Tuvimos que pagar por la estadía, o sea, por el hotel donde nos queramos. Transportación, comidas, eventos, entretenimiento. Y se nos fueron más de dos mil dólares para dos personas en cuatro de ellas. ¿Ok? Lo bueno de los cruceros es que todo está incluido. Desde que usted llega a un crucero, que es algo que a mí me encanta, lo tratan como un rey. Lo tratan como si usted fuera millonario. ¿Ok? Y eso es algo que a mí me encanta cada vez que yo pienso un crucero. La comida, mi gente. La comida está incluida a las 24 horas. Si usted tiene hambre a las dos de la mañana, usted puede ir a comer. Si usted tiene hambre a las cinco de la mañana, usted puede ir a comer. Hay comida a las 24 horas. Cualquier tipo de comida, que es otra cosa que a mí me gusta. O sea, usted no tiene que estar enfocado solamente en una clase de comida. Hay diferentes tipos de comida, diferentes opciones para comer. Y eso es otra cosa que me gusta de los cruceros. La comodidad, mi gente. Desde que usted llega a un crucero, antes que usted se baja de ese crucero, vuelvo y le repito, lo tratan como un rey. Hacen todo por usted. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. No se tiene que preocupar por absolutamente nada. Y el entretenimiento. El entretenimiento está incluido en el crucero, mi gente. Hay discotecas, jacuzzi, piscinas, teatros, cines, boleras, tiendas y muchas, muchas, muchas cosas más. ¿Ok? Esa es la ventaja de los cruceros, que está todo incluido. Usted nunca va a aburrirse de un crucero porque está todo, todo, todo incluido. ¿Ok? Ahora, ¿qué se siente estar en crucero? Esta foto lo dice todo. Esta foto dice exactamente lo que uno siente estando en un crucero. Uno siente felicidad, tranquilidad. Tú te olvidas de todos tus problemas. Tú te olvidas de todas las preocupaciones. Tú dejas ese estrés que llevas en tu vida. Tú lo dejas en ese crucero. De verdad que te sientes, de verdad, súper feliz. Es un ambiente brutal que de verdad te ayuda a estar, bueno, a liberar ese estrés y a vivir bien. Y eso es lo que se siente estar en un crucero. Ahora, miren, esto que yo les voy a enseñar son tres ofertas que saqué de nuestra página web, donde tenemos sobre 5,000 ofertas disponibles para viajar en cruceros. Y yo quiero darle tres ejemplos. En estos tres ejemplos, primero, son cuatro noches por el Caribe, por la línea de crucero Carnival, de diciembre 9 a diciembre 13, por solamente 209 dólares. Ahora, yo quiero decirle unas buenas noticias. Usted, si usted forma parte de esta compañía, de este club de viaje, usted no va a pagar 209 dólares. Usted va a pagar mucho menos que esa cantidad de dinero. Ahora, el segundo ejemplo. Siete noches en el Mediterráneo. ¿A cuánto le gustaría estar en el Mediterráneo? A mí me encantaría. Y gracias a Dios, el próximo año voy a cumplir esa meta. Siete noches por el Mediterráneo, en la línea de crucero Costa, de diciembre 15 a diciembre 22, solamente 349. Pero, volvemos a lo mismo, miren, usted no va a pagar 349, usted va a pagar mucho, mucho menos que esa cantidad. Y, por último, diez noches por el Canal de Panamá, en la línea de crucero Princess Cruises, de noviembre 30 a diciembre 10, 799 dólares. Pero, volvemos a lo mismo, usted no va a pagar esa cantidad de dinero. Usted va a pagar mucho menos de esa cantidad de dinero. Miren, de verdad que en esta compañía hay ahorros. En esta compañía, o sea, nos está permitiendo viajar por mucho, mucho menos, en el caso de nosotros, viajar completamente gratis. Y allá afuera no hay ninguna compañía, ninguna. Y eso yo se lo garantizo. Yo llevo en esta industria 12 años. ¿Ok? Llevo en esta industria 12 años y allá afuera no hay ni una compañía que ofrezca viajes gratis. ¿Ok? Hay muchas que supuestamente tienen descuento, pero ni una que ofrecen viajes gratis. Aquí con Inclusives usted tiene la oportunidad de viajar gratis como lo estamos haciendo nosotros. Imagínese que no tan solo usted pueda ahorrarse dinero, pero imagínese que pueda viajar completamente gratis. ¿Ok? Y mejor que eso, generar ingresos. Pero más adelante vamos a darle más detalles sobre exactamente cómo usted puede lograr eso. ¿Ok? Ahora, nosotros estamos registrados. ¿Ok? Tenemos licencia con la CLIA, con la Cruise Line International Association. Association, toda compañía que ofrezca viajes de crucero tiene que estar registrada, tiene que tener licencia con esta empresa, con la CLIA. Y ese numerito que usted ve debajo del logo de la CLIA, ese es el número de licencia que tiene nuestra empresa Inclusives. Y nuestra empresa Inclusives está asociada con más de 17 líneas de crucero. ¿Ok? Están asociada con líneas como Disney, Carnival, Royal Caribbean, MSC, Costa. Ahora yo le tengo una pregunta bien importante. ¿Ok? ¿Usted cree que compañías como Disney, Carnival, Royal, van a poner su nombre en riesgo? O sea, van a poner su reputación en riesgo y se van a asociar con una compañía fraudulenta? Seguro que no. Seguro que no. Bueno, pues nuestra compañía Inclusives está asociada con todas estas compañías que usted ve. Es un total de 17 compañías, más de 17 compañías. Lógicamente, no me escupo en esta lámina. Y por esa razón no están las 17. Pero, ¿usted cree que Carnival va a asociarse con una compañía fraudulenta? ¿Ok? Mienten. No, eso no va a suceder. Así que, usted de verdad está viendo una oportunidad excelente. Usted está viendo una compañía 100% legal que ya está viendo el número de licencia. Está viendo que está asociada con todas estas empresas y más. Y, a lo mejor usted se pregunta, ¿pero qué es Inclusives? Sencillo. Inclusives es simplemente una membresía de viajes. Que es solo por invitación. Y nosotros estamos enfocados en la industria de los cruceros. Tenemos toda la licencia y todos los permisos requeridos en cualquiera de los estados. Y en los lugares que se requiere una licencia, un permiso. Y Inclusives es un vendedor de viajes que está registrado en California, Florida, Iowa, Hawaii, Washington. Y en todos los lugares que se requiere un permiso o una licencia. Y nos encontramos en más de 170 países. Esto es bien importante. Yo le garantizo que donde sea que usted viva, donde sea que usted esté, cerca a usted va a haber un puerto donde usted pueda irse de crucer. Pues nosotros estamos en más de 170 países. Y nuestro corporativo suma más de 100 años de experiencia en viajes y negocios digitales. Ahora, ¿quién está detrás de esta maravillosa empresa? Bueno, nuestro CEO, Michael Hutchinson. Michael Hutchinson estuvo trabajando en la compañía de Electronic Data System. Fue el vicepresidente de ventas por 7 años de Tony Robbins. Si usted no sabe quién es Tony Robbins, de verdad que no sé en qué piedra usted está viviendo. Porque Tony Robbins lo conoce prácticamente el mundo entero. Si usted no sabe quién es Tony Robbins, vaya a Google y busque a Tony Robbins para que usted vea qué personaje es Tony Robbins. Bueno, pues nuestro CEO fue el presidente de ventas de él por 7 años. Fue el presentador de un show llamado Credibility Live. Y fue autor de tres libros best-seller. O mejor dicho, es autor de tres libros best-seller. Ahora, yo quiero añadir algo que aquí no está en esta lámina, que es bien, bien importante. Michael Hutchinson se graduó de la misma universidad que se graduó el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Yo quiero que usted sepa esa información porque esa información es bien importante. Ahora, detrás de este buen hombre, de este buen CEO, hay un equipo de trabajo, un equipo brutal de trabajo que ha logrado que esta compañía suba como la espuma, que esta compañía se multiplique por el mundo completo. Y ese equipo de trabajo está formado por varias personas. Por Adam Anolek, que Adam tiene el segundo bufete de abogados más importante de los Estados Unidos. Scott Duffy, que hace poco, o sea, hace poquito tiempo le vendió una empresa por millones y millones de dólares a Richard Branson. Y tenemos a la quinta fortuna de Asia. Escuche bien. Tenemos a la quinta fortuna de Asia, Albert Amat. Tenemos a Wendy Stevens, que Wendy Stevens es súper reconocida internacionalmente y trabajó con Mark Zuckerberg. Y tenemos a Frank Odina. Ahora, yo quiero contarle un poco sobre Frank Odina porque es bien importante. Frank Odina, con tan solo 19 años, salió de Cuba en busca de una mejoría, de una mejor vida. Y comenzó a trabajar en esta industria del network marketing. Ya a los 25 años, Frank Odina era multimillonario. ¿Por qué razón yo le estoy contando esta historia? Bueno, porque Frank Odina, la compañía de Frank Odina, fue la que creó el back office o la oficina virtual de Inclusive. Y nuestra oficina virtual está entre las mejores cinco oficinas virtuales en esta industria. O sea, no tan solo tenemos un producto excelente, no tan solo le estamos ayudando a las personas a viajar por mucho menos, a viajar gratis y a generar ingresos. Pero también tenemos una oficina virtual brutal que está entre las mejores oficinas virtuales en esta industria. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es crear líderes que entiendan que pueden crear su mejor versión. Queremos crear líderes que sepan que ellos pueden alcanzar nuevas metas, que pueden alcanzar la cima, que pueden ayudar a muchas personas a tener más tiempo, más dinero y que puedan disfrutar de una buena vida con sus seres queridos. Queremos disminuir el miedo, el estrés, las preocupaciones, la ansiedad en la persona. Mienten, en Estados Unidos, en Estados Unidos, el estrés es el asesino silencioso. En Estados Unidos hay, es el país con más muerte por ataques al corazón. Eso es por dos razones. Una, la comida que se come aquí en los Estados Unidos. Y dos, el estrés. Mienten, el estrés, la ansiedad, el miedo matan. Y eso es lo que nosotros queremos aquí, evitar que eso suceda. Queremos que usted viva una mejor vida y que le dé lo mejor a su familia. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es simple. Es ayudarle a que los viajes sean más económicos, más accesibles para todas las personas del mundo. ¿Ok? Queremos que más personas tengan negocios como este. Negocios 100% rentables como este que le estamos ofreciendo ahora mismo. Para que puedan cambiar su vida, tengan más tiempo, tengan más ingresos. Puedan tomar múltiples vacaciones al año y tengan libertad de educación. ¿Libertad de educación por qué? Para que usted pueda vivir donde usted en realidad quiere vivir. Y pueda seguir dándole lo mejor a su familia. Y pueda cambiar la vida de muchas personas. Queremos recompensar a los dueños de negocios. ¿Ok? Personas que comiencen un negocio desde su casa. A que puedan cambiar su vida simplemente por ayudar a otras personas a ver el mundo. Vuelvo y le repito. Imagínese. Lo que se siente. Yo sé exactamente lo que se siente. Pedro, David saben exactamente lo que se siente. Cobrar, o sea, generar ingresos desde nuestra casa por simplemente ayudar a otros a ver el mundo. A viajar más, a viajar múltiples veces al año. Para mí, ese es el trabajo perfecto. ¿Ok? Para mí, ese es el trabajo perfecto. Mi gente, tú vives solo una vez. Hay muchas personas que dejan todo para el próximo día. Para mañana. Mañana lo intento. O mañana lo hago. O mañana entro a hacer el pago. O mañana entro a la compañía. O mañana averiguo más información. Miente, mientras usted está averiguando más información. Mientras usted está esperando a mañana. Ya hay otros que están tomando acción hoy. Mientras más usted lo espere, más oportunidades usted pierde. Mientras menos usted haga, menos usted va a tener. Hay personas que le interesan, pero no hacen. O sea, solamente hablan, pero no actúan. Y mientras usted siga hablando y no siga actuando, su vida va a seguir igual o peor. Porque todos los años los gastos siguen subiendo. Todos los años la vida se pone más difícil, pero el ingreso se queda prácticamente igual. Lo que significa que todo lo que usted deje para mañana le está haciendo un daño bien grande a su vida. Así que usted tiene que tomar acción en el día de hoy para que cambie su vida. Ahora los voy a dejar con Pedro Meléndez para que él nos presente la parte más importante de esta presentación. Pero antes de que eso suceda, yo quiero hablarle un poco sobre Pedro Meléndez. Pedro Meléndez hace tres años comenzó a trabajar conmigo, nos dio la oportunidad aquí en el equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos. Cuando Pedro Meléndez comenzó a trabajar con nosotros, él de verdad que lo que sabía era solamente ir al internet a verificar su correo electrónico. Y prácticamente eso era todo. Hoy en día, como ven, Pedro está aquí con nosotros en este webinar. Pedro está haciendo un trabajo súper brutal en su equipo. Pedro ya está creando muchísimas personas que están cambiando su vida. Pedro le está ayudando a muchísimas personas a viajar múltiples veces al año. Ya Pedro ahora en octubre también va a ser el tercer crucero de él en un solo año. Pedro también está viajando completamente gratis y ese cambio él lo hizo en tan solo tres años. Imagínese, yo le voy a hacer esta pregunta antes de pasar con Pedro. En su trabajo, en su trabajo, en tan solo tres años usted va a poder cambiar su vida, usted va a poder generar mucho más dinero, usted va a poder viajar el mundo múltiples veces al año. Yo le garantizo que él no. En su trabajo, si usted tiene una sola vacación al año, es mucho y lo más probable usted no pueda salir de su país por el dinero. Bueno, Pedro en tres años, no tan solo ha cambiado su vida, pero le ha ayudado a cambiar la vida de muchísimas personas. Su vida ha cambiado, está viajando múltiples veces al año. Y eso es lo mismo que puede pasar con usted si usted toma acción y se une a este equipo. Así que déjeme parar de compartir para que Pedro continúe con la segunda parte de esta presentación. Adelante, Pedro. Claro que sí, por ahí estamos. Se está viendo, ¿verdad? Sí, bueno, te estoy viendo a ti. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Estamos aquí. Ok, perfecto. Vamos a ver ahora. Mira a ver ahora. Ahora sí, ahora sí estamos viendo, Pedro. Estamos bien, perfecto. Bueno, excelente. Como ves aquí, ¿cómo puedes formar parte de Incluses? Como ustedes ven, esa sonrisa de cada una de esas personas que transmiten en esa foto es porque están disfrutando de viajar por diferentes partes del mundo. Yo no me había fijado en esta foto, a mano izquierda hay unas personas que están caminando, que están de compra con unos bolsos blancos y están mirando a esas personas que están tomándose esa foto. Y yo me pregunto, ¿qué dirán? Dirán, wow, ese grupo de personas, ¿qué están haciendo? Pues mira, están viajando por todo el mundo en cruceros al mejor precio. Mira, aquí para tú comenzar, como miembro, en el día de hoy aporta 100 dólares y automáticamente la compañía te aporta 200 Cruz Dólar. ¿Eso suena demasiado de bien para ser real? Pues miren, es real y yo se lo puedo asegurar. Hoy mismo usted entra con 100 dólares y la compañía le va a poner en el back office de la empresa 200 Cruz Dólar. Es así de sencillo. Mira, nuestra misión es ayudarte a viajar sin que tengas que endeudarte, sin que tengas que hacer un préstamo, sin que tengas que solicitar una tarjeta para pagar ese viaje. ¿Verdad que no? Aquí lo que hacemos es que cuando viajes a través de esta compañía, que cuando regreses tengas dinero ahorrado para tus próximos viajes. En esa forma vas a tener un plan real y vas a poder cumplir tus sueños de viajar por el mundo con tu familia. Como ves ahí, como dije, en el día cero, si comienzas hoy, empiezas con 200 Cruz Dólar hasta el mes número 12, que vas a tener 2,400 Cruz Dólar. Esto es impresionante, mi gente. Ahora yo le pregunto, ¿y si viajaras gratis? Pues mira, ahora mismo varios del equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos ya estamos viajando gratis, ¿verdad? Y si ganas dinero viajando con tus familiares, eso sería espectacular, pues es también real. Ahora mismo Wilmer, Marcelino, este servidor y varios más en el equipo, estamos ganando dinero mientras viajamos en los cruceros. Pues mira, para que suceda eso, te puedes hacer hoy socio miembro, que es la mejor opción. Comienzas con 295 dólares en el día de hoy. 195 es para ser parte de la empresa y después mensual va a ser los 100 dólares de la membresía, en el cual hoy mismo, igualmente, comienzas con 200 Cruz Dólar. Pero ¿qué tal si hacemos la membresía gratis? Pues mira, solamente tienes que referir a 5 personas esta membresía. Cuando escuchamos eso de referir, yo le hago esta pequeña comparación. Cuando usted va al cine, cuando usted va a un restaurante, ¿qué es lo primero que usted hace a los próximos días en su trabajo? O a sus familiares o a mis padres. Mira, yo fui al cine, vi esta película, está espectacular. No te la puedes perder. Pero la única diferencia es que la compañía de cines no le va a pagar nada por usted promocionarla. El restaurante, usted va al restaurante, se come un exquisito churrasco en ese restaurante. Y al otro día le va a decir a su compañero de trabajo o a su familiar más cercano, mira, yo estuve en ese restaurante, me comí ese churrasco que estuvo espectacular con un buen mofongo de acá de Puerto Rico. Pero ese restaurante no le va a pagar por usted mencionarle eso. Aquí lo maravilloso de esta compañía es que mientras usted viaja, usted va a venir de ese crucero súper emocionado, como nosotros llegamos de todos esos cruceros, y le va a comentar a sus amistades, le va a comentar a sus familiares, y le va a decir, mira, ese crucero estuvo espectacular. Ahora mismo este crucero de octubre, que es el MCC C-Side, uno de los barcos más grandes, tiene alrededor de 20 pisos. Imagínese usted cuando usted regrese de ese barco, ¿qué usted va a hacer? Él le va a comentar a todas sus amistades, a todos sus familiares, mira, yo visité piso tras piso, esto es algo espectacular, esas escaleras, esos cristales, esas piscinas. ¿Y qué va a hacer la gente? Le va a preguntar, ¿y cómo pueden hacerlo? Igual que usted, pues mira, usted lo refiere, cinco personas, cinco amistades, cinco familiares, y va a comenzar con su membresía gratuita. Tenemos todas las herramientas. Déjame mover esto de aquí, perfecto. Tenemos todas las herramientas, sistema que trabaja por ti, grupos exclusivos de soporte, webinars todas las semanas, como están mirando aquí, entrenamientos en vivo, una universidad donde vas a poder aprender todo paso a paso, lo que necesitas saber para multiplicar tu negocio y mucho más. ¿Cómo generamos ingresos? Pues mira, generamos ingresos en uno de los planes, ¿verdad? Como directo, bonos instantáneos, bonos por activaciones, bonos de Cruz Dólar, el residual, que es una bonificación mes tras mes, ¿verdad? Residual todos los meses, de liderazgo, bonos mensuales, de liderazgo, bono global. Hay un sinnúmero de bonos que paga la compañía por ser parte de esta empresa. Aquí, como ustedes ven, estas son las posiciones en la empresa, en la cual comienzas con 450 dólares de residual todos los meses por solamente viajar en cruceros y recomendar esta membresía. Hasta un sinnúmero de mensualidades que puede generar a través de esta hermosa membresía. ¿Cómo nos pagan? Pues mira, nos pagan a través de varios procesadores de pago, como Pioneers, ePayment, ePair Wallets, la tarjeta de Inclusives, de Visa, que cuando termine de compartir, se la voy a enseñar. Y, pues, la proyección de ingresos es a base de lo que usted trabaje, ¿verdad? Es a base de su esfuerzo, a base de cómo usted lleva este negocio a otro nivel. Y, la pregunta más importante, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres viajar con nosotros o te vas a quedar mirando a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, nosotros publicando todas esas fotos, viajando por estos hermosos cruceros? Y, de verdad, que es algo que es impactante. Mira, como ven a mano izquierda, hay personas ahí de Panamá, de ese grupo, de España, de diferentes partes del mundo, viajando en todos estos hermosos cruceros. Así que voy a parar de compartir pantalla. Estamos aquí en vivo. Como les dije, mira, les voy a mostrar aquí esta tarjeta, que es uno de los métodos de pago que hace la compañía. Mírala aquí, Inclusives. Y, de verdad, que... Déjame ver si muestro aquí. Mira, Visa. Como pueden ahí, ¿ves? Imagínese usted bajar del barco sin tener que pensar que el próximo mes usted tiene que pagar esa tarjeta que usted solicitó o pagar ese préstamo. Nosotros no. Nosotros no nos pagan aquí, nos montamos en el crucero y cuando regresamos todavía hay dinero aquí para gastar. De verdad que esto es algo sumamente interesante. Y no tan solo dinero en esa tarjeta para gastar, sino en su cuenta de Inclusives, que es una cuenta de ahorro, usted va a tener ya el próximo crucero pago. O sea, por lo general, al igual que dijo Pedro, las personas que toman vacaciones a crédito, cuando regresan, lo que tienen es una factura adicional. ¿Ok? Más preocupaciones que la añada a su vida. O sea, que lo que hizo en esas vacaciones fue en vano, porque está añadiendo más preocupaciones. Con esta compañía, cuando usted regresa, todavía va a tener dinero acumulado para sus próximas vacaciones. ¿Qué compañía le permite hacer eso? O sea, yo llevo 12 años trabajando desde mi casa y todavía no he visto ninguna compañía que haga eso. Ninguna compañía que cuando usted se va de vacaciones, gratis, como es nuestro caso, regresamos y todavía tenemos dinero para irnos en otras vacaciones. Por ejemplo, ahora nos vamos en octubre y ya estoy planeando una para enero también, otro crucero para enero. O sea, de verdad que esto es grande, mi gente. Sigue, Pedro, perdona que te interrumpí. Sí, no, pues de verdad que la compañía tiene muchas opciones de cómo generar ingresos y de verdad que estamos disfrutando de cada una de ellas. Para no hacer esta presentación tan larga, le voy a presentar a uno de los integrantes del equipo de múltiples fuentes de ingresos que va a decir unas cortas palabras. Es una persona que recientemente se integró a este maravilloso equipo. Él es de la Florida y de verdad que está sumamente contento, está trabajando fuertemente para así como nosotros lograr esas metas, ese sueño que tenemos cada uno de nosotros. Es una persona que echó a un lado las excusas y hoy en día está haciendo un trabajo pero excelente, de verdad que sí, que yo lo felicito. Y lo tenemos aquí. Él es David Ayala de la Florida. Así que adelante, David. Sí, buenas noches. Muchas gracias, muchachos, por permitirme estar aquí. Y pues de verdad que me uní al equipo de múltiples fuentes de ingresos porque he visto su crecimiento y la dedicación con la que ellos trabajan. Y de verdad que he estado viendo eso tan increíble que decidí unirme. Y por esa razón estoy aquí dándole duro como dijo Pedro y aprendiendo todo lo que ellos me han enseñado y poniéndolo en práctica y tomando acción. Y desde Ocala, Florida, me despido aquí David Ayala. Le debo los micrófonos, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias, David. Parece que David tenía un poquito problema con la conexión porque se estaba congelando un poquito, pero la voz salió perfectamente. Gracias por estar aquí David. De verdad que estás haciendo un excelente trabajo. Como dice Pedro, estás bien activo y eso es bueno. Eso es bueno porque así es que se logran grandes cosas. Así que vas a tener la oportunidad de viajar múltiples veces al año. Vas a tener la oportunidad de viajar gratis, como lo estamos haciendo nosotros. Y miren, eso es lo que nosotros hacemos en este equipo de múltiples fuentes de ingresos. Es ayudarle a más personas a cumplir sus sueños, alcanzar sus sueños y a darle lo mejor a su familia. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por sacar de su tiempo. Gracias David. Gracias Pedro. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer. Lo paso con Pedro Meléndez para que se despida. Adelante, Pedro. Claro que sí. Los felicito por haberse conectado en el día de hoy, que hayan absorbido toda esta información que nosotros le ofrecimos. Todo esto que usted vio aquí es real. Son historias que están sucediendo. Son de verdad que todo esto que hemos, por ejemplo, este servidor se tomó el primer crucero en septiembre del año pasado. El segundo fue ahora en enero. Ahora en octubre el tercero. Como dijo ahorita Wilmer, una persona común y corriente en un trabajo tradicional, usted cree que se puede tomar tres veces al año en crucero, porque puede hacerse unas vacaciones que se vaya a un hotel de una noche, a un sitio cercano de donde vive, pero tomarse tres vacaciones en cruceros. Ahora voy con mi esposa, si Dios lo permite, voy con mi suegra, voy con mi hermana, y todo eso pago por la compañía. Entonces, un trabajo tradicional, me hubiese permitido hacer eso. Difícil, difícil, de verdad que yo estoy sumamente contento con esta empresa y queremos llevar ese mismo mensaje a todas esas personas que nos están viendo en Facebook, como ahorita puso un post, no nos sigan mirando. Pregúntenos qué es lo que estamos haciendo para lograr viajar múltiples veces al año. Mi nombre es Pedro Meléndez, Coach Pedro Meléndez, y será hasta la próxima. Muchas gracias. David, ¿Quién quiere decir unas últimas palabras? Sí, como dice Pedro, no sigan mirando detrás de la verja, y no lo piensen mucho, y únanse, porque esta vida es solo una. Hay que aprender a disfrutar también. Así mismo es. Y generar dinero inteligentemente. Bueno, muchachos, muchas gracias. Antes de irnos, quiero dejarlo con esto, ¿ok? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir haciendo lo que has hecho por años? ¿Estar mirando a personas como nosotros viajar, disfrutar por Facebook? ¿O vas a tomar acción y vas a comenzar a disfrutar? ¿Vas a comenzar a vivir la vida que nosotros estamos viviendo? Y créeme que tú también puedes hacerlo. Solamente tienes que tomar la acción y decir, sí, yo quiero hacer eso. Es lo único que falta. Que tú quieras tomar la acción y que quieras hacer lo que estamos haciendo para que puedas cambiar tu vida. Así que, deja de estar mirándonos en las redes sociales, deja de estar viéndonos cómo nosotros estamos disfrutando, cómo nosotros estamos viajando, y comienza a viajar, comienza a disfrutar con tu familia, porque la oportunidad está en tu cara. Solamente tienes que tomar la acción y decir, sí, yo quiero cambiar mi vida y nosotros vamos a comenzar a trabajar contigo. Muchas gracias. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer, con Pedro Meléndez, con David Ayala, y nos vemos en el próximo video. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.